Jóvenes, nuevamente buenos días. La clase anterior, estábamos viendo lo de presión de radiación, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que una onda electromagnética, dígase, campo eléctrico, campo magnético, y, digamos que este es el vector de pointing, o la dirección K de propagación, incide obviamente sobre una, sobre una placa. Entonces, por esto tener energía, y por tener momentum, esto presiona la placa. Ya habíamos hablado de los experimentos que se realizan dentro de una campanita, donde esto es una agujita, y uno tiene, digamos, unas paletas, puestas sobre esa agujita, y una campanita al vacío, ¿cierto? Aquí hay vacío. Entonces, si usted de afuera ilumina con una fuente de luz, lo que sucederá, entonces, es que esta fuente de luz, o lo que se verá, lo que se medirá, es que esta fuente de luz hace que estas paléticas comiencen a rotar. Por lo tanto, la presión ejerce una presión, la radiación, o sea, la luz, digamos, luz, tiene otro término que es radiación, radiación. Entonces, la radiación presiona estas paléticas hasta ejercer un torque sobre las paléticas, y así poder, entonces, hacer girarlas. Este fenómeno es interesante y es importante, porque eso dice que aunque la luz no tenga masa, ¿cierto? O sea, un electrón, por ejemplo, tiene masa. Un protón tiene masa, un neutrón, hasta los neutrinos tienen masa. Pero los fotones, por ser rayitos de luz, se consideran como una masa cero, en una aproximación extremadamente alta. Les agradecería a las niñas si prestaran atención y dejaran de conversar. Gracias. Muy amables. Entonces, a pesar de que un fotón no tenga masa, el fotón sí tiene momentum. Entonces, el momentum, habíamos dicho, que ya no puede ser calculado como la masa por la velocidad. Esta ya no puede ser la definición para un fotón, porque la masa de un fotón sería cero. Pero entonces, el momentum que tiene un fotón se va a catalogar como su energía, o se va a escribir como su energía, sobre la velocidad de la luz. Esta apuesta, inclusive, o incluyendo el concepto de fotón, fue una apuesta de Albert Einstein. Entonces, él dice, inclusive la luz puede comportarse como una partícula, y esa partícula la vamos a llamar fotón, y ese fotón va a tener propiedades corpusculares como todas las partículas, aunque no tenga masa. Y una de las principales propiedades corpusculares es el momentum. Entonces, el momentum de un fotón es este. Entonces, cuando la onda presiona alguna superficie de área A, pues llega a una superficie de área A, la onda presiona con cierta fuerza. ¿Cierto? Entonces, podemos decir que la presión, esta P grande con barrita abajo va a ser la presión, diferente, pues al momentum, que normalmente lo señalamos con P minúscula. Entonces, la presión, pues se define como qué, como fuerza por unidad de área. ¿Cierto? La fuerza que un fotón ejerce, o que una onda ejerce sobre una superficie, pues entonces, debe ser, según la segunda ley de Newton, debe ser la derivada del momentum con respecto al tiempo. Y el momentum ya lo tenemos. El momentum es este. Entonces, podemos decir que la presión es uno sobre el área la derivada con respecto al tiempo de E sobre C la C sale y queda la derivada de la energía con respecto al tiempo sobre el área y a esto era lo que habíamos llamado magnitud del vector de Poitier. Este paréntesis es conceptualmente lo que en radiación se denomina magnitud del vector de Poitier. Voy a quitar la hoja. Mira la cámara. Ok. ¿Señora, señora? ¿Esa es la velocidad de la luz? Sí, sí. Esta es la velocidad de la luz. O sea, observen que este concepto realmente es un tanto digamos un tanto diferente o no sé pues si es novedoso. Albert Einstein encontró la manera de relacionar el momentum de un fotón con la energía del fotón. Ustedes ya hace ocho días vimos cuál era la energía de un fotón. La energía de un fotón está la energía de un fotón. La energía de un fotón hayamos dicho que cuánto valía lambda, 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 lambda habíamos dicho que era la constante de Planck por la frecuencia de la luz. Habíamos dicho que esta es la constante de Planck. Ya hemos dicho que esta era la frecuencia de la luz o la frecuencia del fotón. Esta es la ecuación para calcular la energía de un fotón. Frecuencia ¿De acuerdo? Entonces el momentum de un fotón se puede calcular como h nu sobre c pero como c es igual a lambda nu entonces h nu perdón c nu sobre c es 1 sobre lambda o sea o sea que p es igual a h sobre lambda inclusive hemos dicho el valor de la constante de Planck que es del orden de 10 a la menos 34 julios por segundo entonces la presión de radiación o sea cuánto presiona una onda si usted se pone a ver este concepto es un tanto digamos novedoso o sea el hecho de que esos rayos de luz que están saliendo de esas lámparas que los iluminan a ustedes estén presionándolos a ustedes es algo digamos bastante pues bastante raro bastante novedoso porque uno no siente que la luz lo presione sin embargo mediante este concepto se pueden explicar muchísimas cosas inclusive el efecto fotoeléctrico que fue por lo que le dieron el premio novel a Einstein entonces la presión de radiación es 1 sobre la velocidad de la luz y ya habíamos dicho que esta que esta que este paréntesis era la magnitud del vector de pointing entonces esto es la magnitud del vector de pointing pero realmente ahí no termina el estudio de de la radiación pues de la presión de la radiación porque hay que considerar un efecto que ya es de orden microscópico y es el hecho de que si un rayo de luz viene hacia una superficie entonces la presión que el rayo de luz ejerce es digamos pues se parte en dos porque esta es la presión que hace un rayo de luz o un fotoncito cuando llega a una superficie pero si el rayo de luz se refleja en la superficie entonces volverá a presionar es como el nadador o sea el nadador cuando llega a una cuando llega al borde de la piscina miremos esto aquí está el nadador ¿cierto? y aquí está al borde de la piscina entonces cuando cuando el nadador llega hasta acá y se quiere devolver debajo del agua lo que hace es darse una vuelta y empujarse con los pies de la pared de la piscina como la luz sufre el fenómeno de la reflexión entonces cuando un rayo de luz llega por ejemplo a un espejo si el espejo se lo absorbe entonces el rayo de luz solamente presionó una vez cuando llegó pero si el espejo no lo absorbe sino que inmediatamente vuelve y lo refleja entonces el rayo de luz presionó dos veces esto significa que la presión de radiación debe ser dos veces el vector de pointing sobre C esto es para rayo reflejado muy bien ahora si el rayo de luz llega a una superficie supóngase que esta es la superficie de reflexión entonces si esta es la superficie de reflexión y llega a un ángulo digamos teta como el se refleja en la superficie o sea parte del rayo se refleja eso lo vamos a ver al final de la clase de hoy y parte se refracta o sea parte pasa aquí dentro del espejo entonces realmente el rayo presionó una dos veces y además de eso no presionó con toda esta intensidad porque para presionar con esta intensidad debió haber llegado perpendicular entonces si así acaba la presión pues la presión no es un vector porque dentro de un fluido no se le puede asignar dirección pero supongamos que así acaba la fuerza ¿cierto? la fuerza que el rayo de luz le hace a la superficie observen que él nada más presiona con una componente en Y la componente en X no presiona o sea esta componente no presiona la superficie como no presiona la superficie entonces la presión de radiación debe ser un 2 sobre C y esta componente perpendicular está relacionada con un coseno entonces aquí hay un coseno de teta por la magnitud del vector de Pointy Profe Señorita si es verdad que que si uno grita 8 años consecutivos es copas de calentar un tinto pues no sé si el cálculo de 8 años eso depende de la frecuencia de tu garganta pero en general pero en general se puede hacer el cálculo de cuánto tiempo debe gritar una persona para que la cantidad de energía que esa persona expulse en ondas sonoras sea suficiente para calentar o aumentar la temperatura de un tinto pues eso depende de la capacidad calorífica del tinto depende de la frecuencia de tu de tu voz depende de la intensidad con la que lo hagas depende de varias cosas lo que si se sabe es que pues tu expulsas energía en forma de ondas sonoras y podrías utilizar esa energía para calentar un tinto eso es verdad y el número de años es mucho yo no recuerdo si es ocho años pero son muchos años yo leí ocho años si es posible es posible es posible lo mismo que uno podría calcular por ejemplo la cantidad de fotones que tendría que expulsar para por ejemplo mover un barco con el viento con el viento solar o sea ya enseguida les explico esto que es un experimento que han hecho en muchas películas de ciencia ficción un experimento mental y hay empresas o departamentos de la NASA que han considerado la posibilidad de enviar barcos o naves al espacio que sean impulsados por el viento solar durante algún tiempo entonces terminemos esta como ya habíamos dicho esto es una función del tiempo porque la magnitud del vector de pointing ¿cuál es la magnitud del vector de pointing? 1 sobre c de de la deriva 1 sobre 1 sobre c sí 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 cierto pero nosotros ya habíamos visto diga sí pero ya habíamos visto una formulita o sea esa es la definición eso es verdad pero ya habíamos visto una formulita y no es así c cuadrado c cuadrado c cuadrado vamos a ver c cuadrado no sí esa es la definición pues nosotros ya habíamos ya habíamos reemplazado el campo ya habíamos reemplazado ya habíamos hecho la derivada bla 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 hasta que llegamos a una expresión muy sencilla que tiene que ver con el cuadrado de los campos c sobre 2 c sobre mu por b cuadrado exactamente y a esto le habíamos denominado s y habíamos dicho al frente que recuerdo que yo por ahí cometí un error de un medio habíamos dicho que el promedio era un medio de esto porque el promedio de coseno cuadrado da un medio entonces esto da c sobre mu b cuadrado ¿sí o no? ¿sí recuerdan? sí muy bien y a este ese promedio lo habíamos denominado la intensidad entonces observen una cosa la presión la presión la escribimos como 2 coseno de teta la magnitud del vector de pointing sobre c muy bien pero esto es una función del tiempo porque la magnitud del vector de pointing entonces a este teta vamos a ponerle teta incidente de acuerdo de una vez para evitar confusiones la magnitud del vector de pointing es la velocidad de la luz sobre mu sub cero por por ejemplo la magnitud al cuadrado del campo magnético recuerden que eso también se puede hacer en términos del campo eléctrico también se puede hacer en términos del campo eléctrico entonces este es un i de incidente eso no es un punto y coma ¿de acuerdo? profe esperate que la imagen está pegada ok ok no no te escuché pues no te entendí es para un rayo de luz esta es la presión más general o sea esta es la presión más general o sea una presión de un rayo de luz que incide a un ángulo teta incidente y se refleja obviamente pues ahorita vamos a ver que este ángulo es el mismo entonces de aquí se pueden sacar todas por ejemplo se puede sacar que cuando el ángulo es cero o sea es perpendicular entonces esto es coseno de cero queda uno cuando el rayo no se refleja sino que es totalmente absorbido entonces usted sabe que el presiona la mitad solamente presiona una vez y aquí hay que habría que dividir por dos ¿de acuerdo? y esta es la magnitud del campo eléctrico porque como es un rayo de luz el rayo de luz tiene su campo eléctrico y su campo magnético a través del cual está ejerciendo la presión ¿cierto? entonces digamos que es así entonces esta presión de radiación se puede se puede simplificar como dos coseno de teta sobre mu sub cero b cuadrado pero b cuadrado ya habíamos dicho que es b máximo al cuadrado por el coseno cuadrado de kx menos omega t entonces observen que esta presión es una función del tiempo nuevamente para evitar para evitar que la presión sea una función del tiempo entonces lo que se hace es tomar la presión promedio la presión promedio hace que esto sea un un medio entonces esto realmente queda coseno de teta y b máximo cuadrado sobre mu sub cero esta es la presión promedio a ver mira aquí aquí está el cuadrado esto es lo que yo había escrito ahorita aquí está el cuadrado aquí mira que también está el cuadrado la imagen o sea que es lo que está sucediendo con la imagen se congela o que ya se ve ok entonces esta es la presión promedio de acuerdo bueno como pues ahí hay algunos ejemplos para hacer por ejemplo hay un ejemplo señora porque cosa teta sub i sería el ángulo inicial con el que se inició el incidente si el incidente teta sub i es el ángulo incidente teta sub i es el ángulo incidente es el ángulo incidente muy bien entonces bueno les iba a hacer ahí un pequeño comentario acerca de se ha pensado pues inclusive en algunas películas de ciencia ficción han salido barquitos espaciales cierto con un velero entonces lo primero que uno piensa es aquí está la tierra y el barco está ahí en el espacio entonces obviamente lo que uno piensa es ¿quién lo va a impulsar si en el espacio hay vacío cierto si el espacio no tiene aire entonces lo que se ha creído que puede lograrse es que el sol a través de tantos fotones pueda llegar a impulsar un barco entero o sea que la presión de los fotones a esto le llama el viento solar sea capaz de impulsar o de acelerar un barquito de estos entonces así como la compañera pregunta que cuántos años podría uno gritar para calentar un tinto uno también podría preguntarse pues bueno cuántos fotones necesita uno hacer chocar contra la vela de un barquito de estos ficticio para hacer que él se acelere cierta cantidad de pues cierta cantidad de aceleración entonces no es difícil uno bosquejar digamos el problema donde la presión la presión promedio obviamente porque esto depende del tiempo la presión promedio es fuerza por unidad de área y si uno tiene el área de la vela pues el área del velero uno podría encontrar la fuerza ¿cierto? la fuerza con la que la fuerza que se le está haciendo al velero y la fuerza es masa por aceleración entonces uno podría calcular la aceleración teniendo la masa del barco no es pues como difícil bosquejarlo aquí hay una aquí hay un ejercicio sobre un sobre un un pointer un pointer es un apuntador entonces el ejercicio dice así un segundo entonces el ejercicio dice mucha gente usa un apuntador láser para realizar presentaciones y señalar a la audiencia información sobre la pantalla si un si un apuntador o sea un un pointer si un apuntador tiene digamos una potencia de 3 milivatios y hace una manchita en la pared hace una manchita que tiene un diámetro de 2 milímetros determine la presión de radiación que el pointer hace sobre el tablero si solo se refleja un 70% entonces solo se refleja un 70% profe determine la presión de radiación si que determina la presión de radiación si sobre la pared solo se refleja el 70% o sea la digamos que vamos a hacer una reflexión perpendicular aunque eso no es lo que sucede pues en un auditorio pero uno puede considerar que dentro de este dentro de este 30% que se pierde está ya incluido el ángulo con el que con el que el espectador o el público están viendo están viendo la reflexión dice entonces este es el apuntador aquí llega al 100% y aquí entonces lo que sucede es que se refleja el 70% lo ves señora señorita no se ve nada ah que pena contigo ya ahora se congeló la imagen no se congeló es la imagen profe entonces paciencia paciencia dime no se congeló chico y dame paciencia me 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 ¿Reinicio el sistema o qué? ¿Va a tocar? ¿Va a tocar? Ah, bueno, ahí la apareció No, pero sí está congelada, mira Yo muevo la hoja y ni siquiera me voy a ir Y lenta la imagen No, pero sí está congelada, mira No, pero sí está congelada, mira No, pero sí está congelada, mira Es que el retardo está muy grande Vamos digamos así Tengo que explicar despacio Bueno chicos, ahí vemos que Hay una respuesta más o menos De unos 3 o 4 segundos Vamos a tratar de continuar la clase de esa manera Un poco más despacio Ustedes voy a volver a explicar el ejemplo El ejemplo es Usted tiene un apuntador O sea, un rayito láser Un apuntador Y tenemos acá un tablerito Entonces cuando el rayo de luz Que sale el apuntador Pega sobre el tablero Él se refleja Pero como eso se refleja Pues uno en un auditorio Se está moviendo constantemente Entonces el ángulo de incidencia No es constante Además la superficie No es perfecta Cierto, la superficie No es un espejo Totalmente liso Que refleja el 99% Realmente la superficie Es un tablero de acrílico Que refleja Mucho menos del 80% Entonces lo que se hace Es que se da con promedio Y uno piensa Que puede reflejarse Un 60, un 70% Nos dan también La potencia Del pointer Pues esa potencia Es dada Por la batería Que se le pone al pointer Y se puede medir Con una reglita El diámetro de la mancha O del spot Que hace el pointer Sobre el tablero Entonces tenemos el diámetro Tenemos la potencia Y tenemos la cantidad reflejada Entonces aquí está pues Como un esquemita Más o menos de lo que De lo que sucede Entonces se nos pregunta Por la presión Que ejerce el pointer Sobre la superficie ¿Cómo calculamos eso? Entonces tenemos Que la presión ¿Necesitamos el ángulo? No No necesitamos el ángulo Porque mira que Ya estamos diciendo Que uno En el auditorio Uno se mueve mucho O sea uno Supóngase que Esta es la pantalla Pues el tablero De acrílico Entonces Uno está apuntando En esta dirección Si uno apunta En esta dirección Entonces se refleja así Pero si uno apunta así Se refleja así Lo que va a suceder Entonces es que Uno tiene que sacar Un promedio Y dentro de este 70% Está el promedio De De todas las incidencias ¿De acuerdo? Entonces Ahí ya no hay que usar El ángulo Entonces lo primero Que hay que hacer es ¿Cuánto presiona Al llegar? Al llegar Presiona Con la magnitud Igual Al vector De pointing Sobre la velocidad De la luz ¿Y o qué? Esta es la presión De incidencia Incidencia ¿De acuerdo? Y a esto hay que sumarle La presión De reflexión Pero la presión De reflexión Ya no es esto Sino que ya es El 70% Del vector De pointing Sobre la velocidad De la luz ¿Y cómo calculamos Este vector De pointing? Por la definición El vector De pointing Es Potencia Por área Ya tenemos La potencia Que son 3 milivatios ¿Y el área ¿Cuál es? 2 milímetros 2 milímetros Es el diámetro Pero está relacionado Con eso ¿Cuál es el área De un círculo? Pi R cuadrado Y R Es D medios O sea que esto es Pi Por D medios Y D medios Al cuadrado Este es el vector De pointing La velocidad De la luz Ya la tenemos Entonces Entonces simplemente El área Perdón La presión Es Potencia Por pi De cuadrado Y aquí va un 4 Porque este 2 Sube Que multiplica A1 Más 0.7 Si o no Si ¿Puedo esperar? ¿Cómo? ¿Cómo? Es el pincel Ah, tengamos paciencia Ok Bueno niños Entonces digamos Bueno ya no es sino Reemplazar valores Cierto La potencia son 3 milivatios D es 2 milímetros Hay que pasarlo a centímetros Ta 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 Y ustedes pueden calcular Que eso da 5.4 Por 10 A la menos 6 Newton Sobre metros cuadrados ¿Por qué quedó D al cuadrado? ¿Por qué quedó D al cuadrado? Porque mira que D es el diámetro De la mancha D es esta distancia de acá Y el área de esta manchita Es Pi por R De la mancha al cuadrado ¿Cierto? Y R es igual a D Sobre 2 ¿Cierto? ¿O qué? Sí Entonces cuando reemplace El área Aquí abajo En el denominador Me quedó un D al cuadrado Y un 4 ¿Cómo está? Por la ley de la oreja Subí acá Sí Bueno muchachos Ya hemos terminado Todo lo que tiene que ver Con Ondas electromagnéticas O sea que el parcial Es Entre 8 días Sobre todo lo que tiene que ver Con ondas electromagnéticas Digamos que esta semana El lunes Podemos hacer ahí Un taller por la plataforma O resolver dudas El jueves hay los cuises Común y corriente Para la gente que no Pudo presentarlos Preguntas Probe una pregunta Cuénteme Probe ¿La presión de radiación Se puede utilizar Para poner un mecanismo Por ejemplo Mover un dinamo Para generar electricidad? Sí Se puede utilizar Lo que pasa es que no es eficiente Porque La presión Pues Los rayos de luz Presionan tan poquito Presionan tan 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 poquito Que La constante de Planck Mira esto La constante de Planck La presión es Energía sobre C Bueno El momentum Digamos El momentum es Energía Que es H nu Sobre C La presión de radiación Pues tiene que ver Con esto Simplemente Dividida por el área Entonces Esto es del orden De 10 a la menos 34 Las frecuencias Ah bueno Hay algo que si Que si Vamos a Digamos A comentar más Enseguida Y es el espectro Electromagnético Aunque esto ya lo habíamos visto Pero ahí han descubriendo La física Es importante Volverlo Digamos Lo vamos a mencionar Ustedes en sus cursos De circuitos O de radiopropagación Deben ver bastante Lo del espectro Pero lo vamos a mencionar Entonces en el espectro Electromagnético Pues uno tiene Las diferentes frecuencias Cierto Tantos kilohertz Cierto Tantos megahertz Terahertz El asunto El asunto es que Sea lo que sea Estas frecuencias Son Normalmente Bajas Por lo menos En el visible Son bajas Diga si usted Del orden De 10 a la 14 Pues como mucho Esto es Esto es un cálculo Así Por una aproximación Y la velocidad De la luz Es 10 a la 8 Aquí Realmente Esto es muy bajito 34 34 Más 14 Menos 8 Entonces Esto es muy bajito Esto hace que un fotón Presione muy poco Entonces Utilizar Luz Para Hacer mover Palancas Que generen electricidad Por medio de un dinamo No sería muy eficiente O sea Necesitaría demasiada luz Necesitarías que el sol Iluminara muchísimo más Para hacer mover esto Y que esto produjera Electricidad Sin embargo Hay un mecanismo Que es básicamente El mecanismo De las celdas Fotovoltaicas O de las Celdas solares Pues es el nombre Como Como Y es que El fotón Una celda Fotovoltaica Está constituida Por químicos Que son Altamente sensibles A la luz Entonces Cuando el fotón Llega Lo que el fotón Hace es que Le arranca electrones O Bueno Le arranca electrones No Le da energía cinética A los electrones De conducción Entonces Sobre el material Se producen Corrientes Eléctricas Entonces Esto es un fotón Y esto aquí Es una corriente Eléctrica Y Con dos cablecitos Sirve Para obtener Una diferencia De potencial Básicamente Esto fue lo que Le valió El premio Nobel A Albert Einstein O sea Descubrir El efecto Fotoeléctrico Descubrir Que un fotón Un rayo De luz Que no tiene Masa Pero tiene Energía Y tiene Momentum Es capaz De interactuar Con un electrón Y dispersarlo O sea Es capaz De darle Energía cinética A un electrón Y con esto Es que se construyen Las celdas Fotovoltaicas Entonces Esta digamos Es una forma Más eficiente De generar Electricidad Mediante la luz Porque un dinamo Sería muy Ineficiente Más preguntas Si Cuando un fotón Choca Contra Contra una pared Pierde velocidad Cuando un que Cuando un fotón Choca Contra alguna Superficie Pierde velocidad Si Eso es lo que Vamos a ver Ya Realmente Podemos explicar Como es el Mecanismo De colisión El mecanismo O sea Uno tendría Que fijarse En esto Un material Está hecho De átomos Entonces Aquí hay Átomos Entonces Estos átomos Tienen Frecuencias Propias Frecuencias De vibración Digamos Que este es El núcleo No sabemos De que es Este átomo Pero tiene Un núcleo Que en general Es positivo Y una capa Externa Que en general Es negativa Cuantos electrones No Pues depende Del elemento Químico Entonces Este es El material Todo esto Es una placa De algún material Cuando un fotón Llega Entonces Dependiendo De la frecuencia Del fotón El fotón Puede acoplarse En el átomo No ¿Qué significa eso? Que el fotón Llegue Uno de los electrones Que componen Esta capa Negativa Absorba El fotón Y entonces Cuando lo absorba El electrón Suba De nivel de energía Entonces Cuando el electrón Sube de nivel de energía El fotón Básicamente Se desapareció O sea La energía Del fotón Se utilizó Para hacer Que este electrón Subiera De nivel de energía De acuerdo Entonces Ahí podría decirse Que No es que el fotón Se frenó Sino que el fotón Se desapareció Pero Esa es solamente Una posibilidad Porque otra posibilidad Es que La frecuencia Del fotón No sea No sea Apropiada Para hacer Que el electrón Salte De nivel de energía Para hacer Este salto cuántico Entonces Lo que realmente Sucede Es que el fotón Pasa derecho Hasta que Dentro del material Encuentre algún átomo Que lo pueda absorber Y esto es lo que Sucede con el vidrio Entonces Vamos a Tenemos Dos Dos materiales Digamos Un ladrillo Y un vidrio Y usted envía Luz visible Porque ustedes saben Que la frecuencia Es Entonces usted envía Luz Frecuencia Del Visible Entonces usted envía Luz visible Y usted está Observando acá Entonces Su ojo No va a ver Nada a través Del ladrillo Mientras que Si usted envía Frecuencia Del visible Y usted pone Su ojo acá Usted Va a ver La luz del otro lado Pues porque es un vidrio Resulta que Los átomos Del vidrio No absorben En promedio Gran cantidad De radiación Del visible Ellos absorben Otras Radiaciones O sea Otras frecuencias Mientras que El ladrillo Si absorbe La luz del visible Esto es muy diferente A lo que sucede Cuando usted envía Por ejemplo Frecuencias Infrarrojas O sea Del calor Ustedes saben Que Las ondas De calor Atraviesan Las paredes Y por eso Es que Se pueden hacer Los mapas De calor A través De los lentes De visión Nocturna Por ejemplo Las fuerzas Armadas Entonces Si usted Envía Luz Que proviene Del calor Usted al otro lado Va a poder ver El calor También En el vidrio Usted a través Del vidrio También puede ver El calor Pero hay Algunas ondas Que el vidrio Absorbe Y utiliza Para calentarse Como Las Ondas Ultravioletas Por eso A través De unos lentes Que tengan Protección UV El lente Se queda Con las ondas Ultravioletas O sea Las ondas Ultravioletas Sirven Para hacer Que los electrones Del átomo Del vidrio Suban de nivel Esta explicación Es la explicación Digamos Microscópica De la interacción Radiación Con la materia Entonces Cuando un rayo De luz Penetra En un medio Lo que Lo que sucede Dentro del medio Es que El rayo De luz Ustedes tienen Acá Muchos átomos Tenemos que Este es un medio Entonces Un rayo De luz Viene Es absorbido Rápidamente Reemitido Que significa Que se Reemita Que acá Cuando sube De nivel En un cierto Tiempo El electrón Vuelve y baja Cuando vuelve Y baja Entonces Vuelve Y emite Este fotón De acuerdo Esto es La absorción Y la emisión Absorción Y emisión Entonces Lo que sucede Es que Dentro de un material Por ejemplo El agua Usted tiene aquí Una placa de agua Llegan los fotones Son absorbidos Y rápidamente Son remitidos Y vuelven Son absorbidos Y vuelven Y son remitidos Y así Y así Hasta que En promedio Trazan un camino Entonces Por eso Digamos Se dice Que la velocidad De la luz Dentro de un medio No es igual a C Dentro del medio No es diferente de C Porque el fotón Tiene que ser Absorbido Remitido Absorbido Remitido Tantas veces Que en general La velocidad De la luz Se ve diezmada Se ve mermada Y con esto Damos inicio Al tema Digamos De esta segunda parte De la clase Que son Las leyes De la reflexión Leyes De la reflexión Transmisión No O sea Ya esto es tema Del último parcial Listo Digamos que fue Una muy buena pregunta Para iniciar El siguiente tema Este es el tema Ya del tercer parcial Que viene a ser Entre otras cosas Por allá Como el Como el Veinte de noviembre O el veinticinco De noviembre Para que estén Bien preparados Bueno Antes de Comenzar Digamos Con la ley De Snell Que es Digamos El inicio De esto Vamos a hablar Un poco Del espectro Electromagnético Otro ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, entonces puede decirse que este es el espectro electromagnético Pues hoy es una figurita ahí que nos ayuda a cumplir el espectro electromagnético Entonces es interesante porque, bueno, no sé si alcanzarán a distinguir Voy a ir señalando algunas zonas del espectro electromagnético Entonces, ¿cómo se define? Digamos, como el conjunto de todas las frecuencias posibles de la luz En principio es infinito O sea, en principio usted puede tener cualquier frecuencia Aunque deberá existir algún límite dado por la física de partículas O sea, fotones con energía infinita podrían no existir O deberían no existir Entonces tenemos frecuencia de radio Ustedes saben que a través de la relación C igual a lambda nu O sea, que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia Uno puede dar el espectro electromagnético o en longitud de onda o en frecuencias En una de las dos, longitud de onda o frecuencia De la longitud de onda de las ondas de radio son muy largas Y aquí está, digamos, esquematizada con unos edificios Luego sigue la longitud de onda que es más corta que llaman las microondas Luego sigue las infrarrojas Entre menos longitud de onda tenga una onda, mayor es su energía Luego viene el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma Y digamos que de ahí en adelante ya son Ya es física de partículas ultra energéticas Entonces los rayos gamma salen de los núcleos atómicos, ¿cierto? Del decaimiento de los núcleos Y aquí puede verse, digamos, esquematizado el hecho de que nosotros vemos muy poquitas ondas Miren, nuestro rango de visión es nada más desde acá hasta acá Entre los 400 y los 700 nanómetros de núcleo de onda El resto de ondas nosotros no las vemos Nosotros no vemos rayos gamma, no vemos rayos X, no vemos el ultravioleta Entonces realmente la visión de nosotros ha evolucionado para ver un rango pequeño Una motivación, no quiere decir que sea la única explicación Pero una motivación para que nosotros veamos solamente verde, azul, amarillo, rojo Es que nos alimentamos de frutas de esos colores Entonces sería muy natural y muy doable Pensar que nuestros ojos evolucionaron para ver en efecto los alimentos que consumimos Que son de esos colores No hay alimentos de color infrarrojo Ni alimentos de color en longitud de radio Entonces sería muy natural pensar en eso Sin embargo esa no es la única explicación Bien, digamos que hay un repaso del espectro electromagnético Entonces ya con esto me siento un poco más tranquilo Para empezar a hablar sobre las leyes de la reflexión y la refracción Bueno, la reflexión Ya pues este fenómeno ustedes lo conocen Es el fenómeno mediante el cual Un rayo de luz incide sobre una superficie Y simplemente se refleja Cierto, pero hay diferentes tipos de reflexión Existe la reflexión especular Y la reflexión difusa La reflexión difusa está en superficies rugosas Superficies rugosas Y es una reflexión desordenada Reflexión desordenada De acuerdo Mientras que la reflexión especular La reflexión especular La reflexión especular Es la reflexión sobre espejos Reflexión sobre espejos Entonces es una reflexión ordenada Es una reflexión ordenada Entonces es una reflexión a través de la cual Un rayo incide con un cierto ángulo sobre la normal La luz Este es el medio Uno Y vamos a denominar este el medio Dos De acuerdo Entonces la luz tendrá una velocidad en el medio Uno Y tendrá una velocidad en el medio Dos Repito V V1 Es la velocidad De la luz En el medio Uno Y la velocidad dos Es la velocidad de la luz En el medio Dos Me tiene preocupado algo Ya hace varias semanas no asisten a las A las asesorías Y yo les dejé una investigación sobre ondas en tubos Sobre polarización Alguna vez les pregunté que como les había ido y me dijeron que bien Eso hace parte del tema del examen Así que como no he recibido ninguna duda ni por el foro ni por la plataforma ni el correo Imagino que eso lo tienen muy claro ¿El libro de Héctor Alzate? ¿Cómo? Pues yo recibí el libro de Héctor Alzate Sí, es un muy buen libro Ese fue el que yo les recomendé para la investigación Muy buen libro Todas esas preguntas las estaré recibiendo y contestando esta semana O sea, es bueno que ustedes sepan que eso hace parte integral del examen Muy bien, entonces tenemos Esta es la velocidad uno, esta es la velocidad dos Como ya dijimos ahorita Por todas esas absorciones y emisiones Dentro del medio La luz dentro de un medio tiene una velocidad que no es la velocidad de la luz O sea, si volvemos a tomar la hojita donde habíamos hecho el dibujo Tomemos esta Aquí habíamos hecho el dibujo La velocidad de la luz entre un átomo y otro después de que es emitido es C Es C, o sea 3 por 10 a la 8 Pero como él tiene que ser absorbido y emitido Absorbido y emitido Absorbido y emitido Entonces lo que realmente sucede es que en promedio la velocidad termina siendo menor O sea, él se puede gastar mucho tiempo La velocidad Perdón, la luz se puede gastar bastante tiempo Tratando de salir del medio De acuerdo Por este proceso de absorción y emisión Hay un calculito por ahí Que dice que Un fotón que sale del núcleo del Sol Se demora varios millones de años en salir del Sol ¿Señor? Ok O sea, el cálculo que dicen es que El Sol, ustedes saben que tiene varias, pues digamos varias zonas interesantes de estudio Digamos que este es el Sol Y que allá en el Sol se produce Se produce luz a través de De la presión que ejerce la gravedad sobre los átomos Entonces la presión que ejerce la gravedad sobre los átomos Hacen que ellos de alguna forma boten luz a través de los mecanismos De De cohesión de los núcleos Entonces lo que sucede es que Si un fotón sale de un átomo En el centro Él tiene que ser absorbido y reemitido Tantas veces que puede demorar Varios millones de años en salir de allá Obviamente Por el proceso de absorción Y de emisión Si esto es un átomo Entonces cuando el fotón llega Y es absorbido por el electrón Y el electrón sube de nivel Y luego el electrón vuelve y baja de nivel Y aquí bota el fotón Este fotón que llegó aquí no es el mismo que sale acá Este fotón no es este Este es el que se absorbió y ya se desapareció Este ya murió Luego cuando el electrón baja de nivel de energía Entonces bota el fotón Este fotón es diferente de este Entonces en general La luz dentro de un medio tiene una velocidad que es menor que C Y se han hecho estudios de materiales que sean capaces de disminuir la velocidad de la luz Lo suficiente como para Para creer que se frena la luz Porque la luz realmente no se frena Entonces La reflexión especular Es el hecho de que Cuando la luz viene por un medio uno Con una velocidad Entonces la luz es reflejada de manera ordenada En forma de rayo A través de un ángulo igual al ángulo de incidencia Porque en este medio la velocidad sigue siendo uno Ya es de esperarse Que Como la velocidad aquí es diferente La velocidad dos es diferente a la velocidad uno Porque son medios diferentes Entonces es de esperarse que este ángulo Ya no sea teta Sino que sea un teta Refractado o transmitido Eso lo vamos a definir bien enseguida Entonces está la reflexión especular Preguntas Muy bien Entonces Hay otro hecho importante Y es que sobre una superficie Digamos medio uno Y medio dos La luz Llega Esto es un fotón Que se simboliza con la letra gamma Bueno un rayo de luz No importa Un rayo de luz El rayo de luz trae energía Esa energía es H por nu El rayo de luz Que se mete dentro del medio A este rayo Se le llama Rayo Refractado O transmitido Transmitido Rayo transmitido Al que se refleja Se le llama obviamente Rayo Reflejado Rayo Incidente Rayo Rayo Reflejado Se llama el plano de incidencia A esta línea Se le llama La línea Normal Al plano de incidencia Y a este rayo Se le llama Rayo Transmitido O refractado Listo Para evitar confusiones Entre el R de reflejado Y el R de refractado Entonces vamos a decir Que este es el Teta Transmitido Este ángulo Es el incidente O ángulo De incidencia Esto es una I Y este va a ser El ángulo Reflejado Ojo con estas convenciones Que eso cambia De libro a libro De autor a autor Eso cambia Entonces estamos diciendo Que el rayo incidente Llega con una energía Incidente Ojo a lo siguiente La conservación De la energía Que es una ley Fundamental De la física La conservación De la energía Implica Implica Que la frecuencia No cambie Al pasar de medio Listo Eso es una consecuencia De la conservación De la energía Como la energía Es H Por la frecuencia Y H es una constante Para que la energía Se conserve La frecuencia No puede cambiar Pero entonces Lo que si sucede Es lo siguiente Como la frecuencia No puede cambiar Entonces Lo que cambia La longitud de onda Y vamos a verlo ¿Puedo quitar la hoja? Sí Ok Entonces Tenemos aquí Un rayo de luz Que viene con H por nu Y esta es la energía Preguntas Pero ya sabemos Que nu Es realmente C sobre lambda O sea Que esto es H por C Sobre lambda Entonces Esto no puede cambiar Esto no puede cambiar Perdón Esto no puede cambiar La frecuencia No puede cambiar O sea Este coeficiente No puede cambiar Lo que se modifica Es la relación Entre este coeficiente Y a eso A lo que se le llama La velocidad Dentro del medio Entonces No cambia La La frecuencia Pero si cambia La velocidad Al cambiar la velocidad Tiene que cambiar La longitud de onda Cuéntame Esa es la misma intensidad La intensidad La intensidad La intensidad La intensidad No Esa es la energía Acordate que la intensidad Es energía Por unidad de área Cierto O sea Esta es solo La energía Del fotón Lo que pasa es que A ver De pronto puede causar Confusión Algo Hay dos formas De ver la luz La luz Se puede ver Digamos A lo Einstein Esto es solamente Una cosa Mnemotécnica Ahí A lo Einstein Y otra A lo Maxwell Entonces Maxwell Pensaba la luz Como que Como Ondas Entonces Por ser ondas Entonces Aquí hay campo Eléctrico Campo magnético Hay ecuaciones Hay ecuaciones De Maxwell Hay vector De pointing Hay Digamos Presión Por unidad De Esto es proporcionar A la presión Cierto La intensidad Digamos Que hay También Promedio De la intensidad Etcétera Cierto Todo esto Son ondas Pero en el Digamos En el marco De Einstein En la visión De Einstein Hay fotones Que son Partículas De luz Donde la masa Es cero Donde el momentum Es e sobre c Donde la presión De radiación Es dos Sobre c Por Por esto Cierto Y aquí faltaría Un concerniente Esto digamos Que son dos formas De ver las cosas En el marco De Einstein La energía Del fotón Es h por nu En la visión De Einstein Aunque esta Esta ni tan siquiera Fue Bueno El asunto Es que Estas son dos visiones Y las dos Se tiene que Aprender las dos Porque las dos Son válidas Y las dos Son utilizables Dependiendo Del fenómeno Que se tenga Uno podría incluso Decir que Desde ahí Se motiva Aquello de la dualidad Andapartícula Pero bueno Eso ya es otro asunto Entonces tenemos Aquí un rayo De luz Que tiene Cierta energía Que ya sabemos Que es que Como Entonces como La frecuencia No puede cambiar Estas dos cosas Esto es frecuencia Entonces esto debe Cambiar en cierta Proporción La velocidad Y la longitud De onda Deben cambiar En tal proporción Que se mantenga Constantes Entonces se puede Definir Aquí Ya la longitud De onda Cambia Y la velocidad Cambia Entonces se puede Definir Digamos La El coeficiente De refracción O el índice De refracción Índice Índice De refracción Como el coeficiente Que define La velocidad De la luz Sobre La velocidad En el medio Así se define El índice De refracción Y puede Demostrarse Que esto Es idéntico A decir La longitud De onda En el vacío Sobre la longitud De onda Dentro del medio Pues puede Demostrarse Eso fácilmente Porque la frecuencia Es igual Entonces eso Acerca de Conservación De la energía Podemos Hablar También Acerca De El principio De Fermat Principio De Fermat Principio De Fermat Dice Que La luz Señor Para ir De un punto A A un punto B Utiliza El tiempo Mínimo Eso dice El principio De Fermat Para la luz Ir de un punto A a un punto B En el interior De un medio Cualquiera Esto es un medio Un medio Material La luz Utiliza El tiempo Mínimo El T Mínimo No utiliza Un tiempo Diferente Por ejemplo Podría irse Y dar Toda esta vuelta Así Hasta llegar Acá Pero El tiempo Que gastaría Haciendo esta Trayectoria Es más grande Que el tiempo Que gasta Haciendo esta Línea Recta Si ven Es el principio De Fermat Entonces Les voy a dar Como un ejercicio Que ojalá Distancia Sobre velocidad Esto le da Una forma Una fórmula Trigonométrica Cierto En función De esta distancia En función De la distancia Que va a atravesar Y minimizan El tiempo Respecto A la distancia Digamos que Esta la pueden llamar El eje X Este es el eje Y Entonces Encuentran El mínimo Igual A cero Y esto Les va a dar Una condición Que se llama La ley De Esnel Que es lo que Vamos a ver La próxima clase De acuerdo Es como Descalcular Construye el tiempo Que se hace A la vez Para ir Y Encuentra O Ajá O sea La construcción Es Es digamos De este estilo Usted tiene Un rayo incidente Un rayo reflejado Pues la voy a Bosquejar ahí Rápido Un rayo reflejado Un rayo Transmitido Cierto Digamos que Esto es una Longitud D Entonces Pues él va a Atravesar Esta otra Digamos que Es de prima Y va a Llegar por acá Digamos que Este es el punto B Digamos que Este de acá Es el punto A Entonces El tiempo Que la Entonces aquí Hay un Pues un Índice de Refracción Cierto Aquí hay un Índice de Refracción N1 Este es un Índice de Refracción N2 Bueno pongamos Este N1 Y este N2 Entonces Porque este es Un medio 1 Y este es Un medio 2 Entonces Usted encuentra El tiempo Que se demora Ni la luz De A a B Tenemos el tiempo Para ir de A Hasta B Te escucho hablar Pero no te entiendo Se entrecorta De pronto Si te acercas Más al Al micrófono Ah es por Es por Refracción Porque mira Que está en un Medio 2 O sea Es el tiempo Que se demora De A a B Dentro del Medio 2 Cierto Entonces tú Encuentras Este tiempo Y esto Obviamente Te va a dar En función Del teta Inicial Del teta Transmitido De la De De la distancia D Del medio Cierto Esto te va a dar Una función Y tú minimizas Esa función Minimizas Por ejemplo El tiempo Contra la Distancia Esto es una Forma Inclusive Para medios Lineales Uno puede Minimizar Es la Distancia O sea La distancia Mínima Para ir de aquí A acá Entonces Cuando tú Minimizas Esto Te sale La ley De Snell Que es Esto N1 Seno Del teta Incidente Igual a N2 El seno Del teta Transmitido Y esta es la Ley De Snell Se los dejo Como una Tareita Para dentro De 15 días Dentro de 8 días Es el parcial Esta semana El jueves A las 8 de la mañana Estaré atendiendo Los de Los Cuises Toda la semana Estaré muy atento A las de las preguntas Que ustedes hagan Respecto del parcial Lo podemos dejar Así por hoy Preguntas De Fermat Si O sea Deducir la ley De Snell Desde el principio De Fermat Como les digo Eso está hecho En todos los libros En todos los libros De física De óptica Está hecho Muchachos Si no hay más Preguntas Nos vemos Chao Chao